Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Serestable Online En este vídeo estamos con Brigitte, hola Y vamos a estar viendo la actualización que ha sido el taller Bueno, no, el taller no, han puesto como que un nuevo equipo Pero, a ver, dicen que puedes hacer ahora las cosas de aquí Me ha desaparecido Brigitte porque cuando te metes aquí desaparece Como que puedes hacerlo pero no solo con flores sino con basura O no sé, algo así Pero creo que es solo la ropa O no lo sé No sé, no lo sé ¿No ves? Mira Necesitas la tela y todo eso pero mira Lo puedes hacer con basura A ver Hay algunos que no, claro Solo son los ecologistas, ¿no? Sí, ecologistas Botas ecologistas Claro, y también hay un nuevo equipo Que es el amarillito Es como los otros que había Solo que en verde de estos amarillo A ver, vamos a ver el equipo de caballo ¿Veis estas monturas? Que son rosas y moradas Pues aquí hay uno igual pero amarillo Eh, ¿no ves? Amarillo 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 ¿Dónde está? No sé dónde está lo demás Bueno, está esto y ya está, ¿no? Sí, pues de esto ha sido esto Que lo puedes hacer con basura Luego también Vamos a salir aquí fuera A ver Se ha metido ahí gente Y ha desaparecido Hola Isha Ah, por cierto También He vuelto a Glorious Prince Aliance Eh He vuelto Hola Isha Y pues que había La tienda global Que también han puesto una cosa Mira Esperad que me quito la montura Mirad Bueno, han puesto estos Que son como también Son muy bonitos Me gustan Y no es tan caro, ¿sí? A ver No está caro Pero mirad Han puesto una Ay no Que se pone la montura Han puesto un sudadero Con un salvacruz O sea Sudadero con salvacruces Eso es que Ay no Las bridas Que también tienen Ay Dios mío Las riendas Bueno Que han puesto esto Y mirad Ay Aleluya Y luego la montura Es que han hecho un equipo, ¿no? Eh, sí Es un poco raro Porque los Protetores no pegan Pero Mirad La La El sudadero Ay El sudadero O la mantilla O como le digáis A ver Tú le pones la montura Y Ay Que bonito Solo que no tiene el relieve Me gustaría que tuviera El relieve Pero es que está muy chulo Ay A ver Eh Yo me la voy a comprar Claro que sí Aunque seguramente Luego saquen más colores Obvio Pero A ver Voy a poner como me queda Con el equipo este Porque bueno Aún así Aunque no quede bien Yo me la voy a comprar ¿Eh? Me la compro Ya está Y pues Ay Qué bonita Mira Qué cosa Por Dios Mirad Así queda guay Qué bonita A ver Que quiero quitar la montura Para verlo mejor Sin palabras Yo también estoy así Mirad Aunque no tiene Aunque no tiene El relieve No No Pero Parece Pero está súper chula Es que Ay Es genial Me encanta Es que ahora mismo Sí que no tengo palabras Y encima Es como que Nada No pega con todo Pero Mirad Aquí Ay Qué cosa Me encanta Y aparte Creo que también Han puesto Qué edad Qué edad Ah vale Sí Que podías ir al valle Y el dinosaurio No sé si viene Poderá pasar Sí Este caballo No es resistente A lo frío O sea Este caballo No puede ir rápido En el valle Pero Lo han actualizado Y ahora Cualquier caballo Puede ir rápido O algo así No sé Creo que era algo así No sé A ver Cómo corre Sugar Creo que había sido eso O ponía algo Es que no lo he llegado A leer del todo A ver Ay Sí Es esto No es Ahora puedo correr Con este caballo Que no No debería correr Con este caballo Venga Vamos a bajar Por aquí Bueno Que lo que decía Que ahora puedo correr Con este caballo Tan tranquilamente No es Puedo correr Como si nada Y antes Pues no Antes tenías que venir Con otro caballo Un caballo Resistente al frío Como el que le dale O el suco del norte O cosas así ¿Veis? Ya no hace falta Tener un caballo Para el frío Ahora puedes venir Con cualquiera Por eso Mirad Esta foto Con Sugar Aquí Nunca la podría Haber hecho Porque claro No podía correr Con Sugar Aquí Y bueno Y bueno chicos Hasta aquí El video Espero que os haya gustado Porque a mi Me ha encantado Es que Mirad La Ay La mantilla O el sudadero Es que no se Como le decir Pero Es que Ay Ah bueno Creo que también Has puesto equipo Para la persona Ah pues no Pero es que Ay Está super guay ¿Dónde está? Ha desaparecido Ah vale Pues Ay Me encanta Me encanta Me encanta ¿Qué era eso? Había aparecido Ya Bueno Que ya está Este es el video Así es que Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós